Vamos a contar un poco la historia y la trayectoria de Goin. Empresas como Gamiz y Simoni son para nosotros, para la segunda generación de Goin, un referente. Somos una empresa más joven, somos una empresa que nace en los años 90, 92, llevamos como 24 o 25 años en el mercado. O sea que, de Oren, tenemos casi el doble de tiempo para llegar a los cinco continentes. Todavía nosotros nos limitamos a trabajar en Europa y puntualmente hemos hecho algo en África. Bueno, cuando Oscar nos animó a venir a estas jornadas de bioeconomía, bueno, uno dice, bueno, ¿qué es la bioeconomía? Y cuando se pone a leer un poquito definiciones sobre bioeconomía, pues se siente como, bueno, que son cosas comunes de todos los días y que las llevamos en nuestro ADN. Al final es sostenibilidad, es economía circular, es generar valor añadido cerca. Entonces, todas estas cosas las hemos ido integrando cada vez más en Egoi. Y, bueno, otra puntualización que ha hecho también Simonin es, bueno, trabajar bien, ¿no? Y que las cosas que se trabajen bien, bueno, y esa filosofía que tenemos los euskaldunes o los vascos, ¿no? De las cosas bien hechas, con calidad y que sean cosas duraderas y robustas, ¿no? Bueno, los orígenes son el caserío, ¿no? O sea, somos una familia de un entorno rural y que, bueno, las primeras generaciones se desarrollan en un ámbito agro, totalmente agro. Y, bueno, el agro ha estado siempre como muy relacionado con la madera, ¿no? A pesar de que la familia se ha dedicado a la horticultura y a la ganadería, bueno, la madera siempre ha estado cercana y en los caseríos incluso ha habido pequeños aserraderos y la madera continuamente se ha ido trabajando en ampliaciones o en reformas de los caseríos, ¿no? Cerca de estos, cuando se decide en los años 80 cambiar de actividad del sector primario agrario al sector de la madera, también el desarrollo es en una de las fincas que posee la familia y es un desarrollo como el de Gamiz o incluso como el de Simón y que conozco ambas empresas en el entorno del caserío, ¿no? Y, bueno, poco a poco esos pabellones que habían servido para el ganado se van ampliando y se va construyendo la nueva fábrica, ¿no? No en un polígono industrial con treñido, sino que en un ámbito totalmente rural, ¿no? Veis, se va en el año 2000 ya con ampliaciones, ya, bueno, en aquellos años también con ideas siempre de prefabricación, de industrialización, de hacer al máximo todo lo que se puede en taller, con, digamos, bajo las, fuera de las, digamos, disculpar, de las dificultades que genera el trabajar en intemperie y veis, bueno, como estamos haciendo este nuevo pabellón con muros de entramado ligero, en este caso, ¿no? En el año 2005, al de cinco años, pues ya hacemos otra nueva nave, incluso aquí colaboramos con, lo grande si te acuerdas, con Simonin, y, bueno, hacemos otra nueva nave también con sistemas de madera, en combinación, como se ha citado antes, con otros materiales, como es en soleras de hormigón o incluso partes de estructuras para puentes, grúa, de metálicos, en combinación con madera laminada. Esta diapositiva la puse ayer corriendo, porque me parece que es un poquito la transición, ¿no? Ya estamos en el año 2000-2006, hasta entonces habíamos sido una empresa, digamos que de segunda transformación, Egoín prescribía proyectos, seguía a los arquitectos, cambiaba, ha cambiado cientos de proyectos del hormigón armado a la madera, pues sobre todo en construcción residencial, en lugar de hacer la típica cubierta en hormigón, pues hacerla en madera, se empleaba mucho la madera maciza, entonces, bueno, en ese año, esos años ya hay un cambio de tendencia y se deja de usar la madera maciza para uso estructural y la tendencia y la demanda de los prescriptores es más hacia la madera laminada. También en esos años hacemos una fuerte inversión en Egoín, son años que ya estamos percibiendo que la economía está entrando en crisis y, bueno, aún así apostamos y seguimos adelante con las inversiones y todo ese material que traíamos de pica laminada de centro de Europa y luego transformábamos, después de que el Departamento de Ingeniería trabajara con el arquitecto en nuestras máquinas de control numérico, tomamos la decisión de generar una pequeña planta de viga laminada para empezar a laminar nuestras propias vigas, con una filosofía de emplear la materia prima local en un radio de 100 kilómetros empleando bien el alerce o el pino radiato o pino insignis. También aprovechamos esta inversión para generar ya una planta y ser los primeros fabricantes del sur de Europa del panel contralaminado, el CLT, que más adelante os enseñaré proyectos que estamos realizando con este sistema. Esta es la ampliación y veis que en la ampliación ya estábamos empleando una combinación. Hay muchos proyectos que se combinan vigas laminadas con paneles contralaminados, que es un sistema murario de construcción. Después de la instalación de la nueva inversión, veis que la viga laminada que llegaba de Centro Europa, ya como se está generando las láminas finger, veis ahí la unión finger, este es el pulmón donde generamos las láminas necesarias, el límite de Goyne está en 44 metros de largo, si necesitas hacer una viga de 44 metros de largo necesitarías generar una lámina finger de 44 metros. Y bueno, esto es parte de los controles numéricos que empleamos para cortar o mecanizar tanto vigas como paneles. Una vista aérea de lo que es la planta de Goyne de Nachito, de Ea, donde están los orígenes, aquí tenemos la sede, el origen, el caserío, la ganadería y toda esta ampliación inicial y tercera fase de ampliación, primera, segunda, tercera. En esta oficina es donde, digamos, está el alma de Goyne, donde tenemos la oficina técnica y donde nos gusta, y bueno, un poquito en la misma filosofía que Simone, ¿no?, integrar, ¿no?, creemos que es un valor que tienen nuestras empresas de integrar desde la ingeniería todo el proceso de transformación propia, en estos momentos tanto de vigas como de paneles contralaminados, entramados ligeros, estructuras de armar tradicionales, digamos, una gama de producto bastante heterogénea y la logística y el montaje de estas estructuras. Y esa integración hace que la calidad del producto final tenga una garantía. Vamos a pasar unos ejemplos. Digamos que llevamos trabajando estos últimos ocho años en construcción con sistemas de madera y, bueno, y siempre con una filosofía de que se dé un cambio cultural en el sector de la construcción, ¿no?, de la construcción convencional y húmeda a la construcción preindustrializada y seca y construida en madera. Efectivamente, la nueva directiva europea del 2010 nos ayuda a que el posicionamiento de la madera en el sector de la construcción a nivel estructural, no solo a nivel estético, de revestimientos, de suelos, de techos, de fachadas, sino que a nivel estructural, que todo el edificio en su integridad se construya en madera, esta nueva normativa que, bueno, está ahí al caer, nos posiciona mejor. Porque a partir del 2018, corregirme si me confundo, si es del 2018 todo edificio público deberá ser de consumo de energía casi nulo y a partir del 2020 todo edificio, tanto público como privado. Aunque, bueno, todavía esto está en un limbo y la definición no es exacta, ¿no? Pero ya tenemos ahí estándares, como se han citado, del estándar pasivo alemán, Passive House, el estándar suizo Minergie, el estándar francés, o los Leeds o Brin que se han citado, ¿no? Ejemplo, los de construcción tradicional, de estructura de armar tradicional, en este caso un caserío, veis zonas de forjados con madera, en este caso maciza, veis la grieta que tiene la madera maciza, que es totalmente normal. Obras públicas con madera maciza, el mercado de Zarauz, donde se empleó a Beto Douglas, y bueno, veis unas cerchas y veis la tabla barnizada de blanco, dándole un carácter. Y obras ya, digamos, también respetando esa arquitectura tradicional vasca, de estructura de armar, pero digamos con una componente algo más moderna, barnizando o dándole acabados a la madera más actuales, en este caso con un color blanco. Obras de madera laminada, os han enseñado varias, bueno, tanto obras de madera laminada de viga recta o arcos curvos. Luces un poco más especiales, luces de 38 metros para un pabellón industrial, digamos. Un edificio más dotacional, lo que es un teatro con vigas con arcos curvos. La madera nos permite todo tipo de geometría, como ha enseñado Loren, tanto austera como, bueno, buscando un poquito la arquitectura un poco más espectacular. Aquí veis una combinación, un proyecto que le tenemos cariño. Es un proyecto de una arquitectura austera, simple, pero se da una combinación interesante de vigas laminadas de 28 metros de luz, con pórticos articulados y con cerramientos de panel CLT o contralaminado. Y llevando elementos modulares, esta es la zona de vestuarios del polideportivo, llevando estos elementos de manera modular y totalmente acabados en fábrica a la obra. Construcción con panel contralaminado. Iniciamos este tipo de construcción en el 2006, como todo en la vida, el camino se hace andando, vamos poco a poco, empezamos con obras cercanas, arquitectos de confianza, cambiamos proyectos de estructuras convencionales, digamos metálicas o de hormigón a madera, viviendas unifamiliares de clientes particulares que, bueno, tiene esa sensibilidad hacia lo sostenible, hacia el confort, hacia la eficiencia energética, y se van desarrollando varios proyectos. Veis que los acabados pueden ser totalmente convencionales, a pesar de que trabajemos con madera, esos tópicos de madera, cabaña, prefabricación, casa barata, bueno, en Egoin siempre hemos tratado de dejarlos a un lado, y, bueno, esta diapositiva nos enseña esto, que los acabados en un edificio totalmente construido en madera pueden ser pétreos, pueden ser raseos, pueden ser fachadas ventiladas de cualquier tipología, como veis aquí una chapa mini onda. Rehabilitación, todo tipo de rehabilitación, en este caso es el edificio Chonguillo en Tolosa, o el edificio Topic, donde, bueno, todo el proyecto estaba pensado con hormigón armado, y finalmente la dirección nos llamó y buscó una solución más ligera y prefabricada para con estas losas de CLT montar los forjados en cuatro días de trabajo. Ya veis que la exactitud del sistema mecano, sistema que viene ya pensado desde oficina técnica al milímetro, para, bueno, luego en montaje algún milímetro, solemos ir sin llegar al centímetro, pero ya se piensa en milímetros en la oficina técnica. La Universidad a distancia de Vergara, la UNED, también se rehabilitó con sistemas de losas de CLT y también cubiertas de CLT prefabricadas. Veis un poquito esa filosofía de llevar incluso los veluxes, sus remates hechos en fábrica, y totalmente terminado. Este fue otro proyecto en el 2006, que fue como una inflexión, digamos, de la baja densidad ya residencial, de vivienda unifamiliar, pasamos a un edificio de viviendas, es un edificio de viviendas de siete viviendas, en Santa Cruz de Campeza en concreto, que yo estuve el fin de semana pasado, y siempre que voy miro la casa, y la verdad es que está en perfectas condiciones después de diez años. Y bueno, este era el solar, y bueno, os he puesto en las diapositivas un poquito el esquema estructural, los planos de montaje de Goyne, para que entendáis el nivel de detalle con el que se trabaja en oficina, para luego minimizar estos tiempos en obra. Es importante, muchas veces los clientes ven que en cinco semanas montamos un edificio que les hemos facturado 600.000 euros, pero claro, lo que no se ve es el trabajo que está detrás, que es un trabajo muy importante de oficina técnica. Y luego el montador, siguiendo estos planos de montaje, bueno, el montaje es limpio, rápido, seguro, y rápido, ¿no? Y ahí, en toda esa ecuación, el tema del tiempo hay que, debemos de meter en la ecuación económica el tiempo, dado que los costos fijos de obra se reducen en una cantidad importante, ¿no? Es un poquito el montaje por sistema de murario de paneles, y alguna foto, alguna foto de, de cómo vamos con las placas de CLT, y vamos montando, y luego los acabados que se le dan son acabados convencionales que los dará el constructor, ¿no? En este caso, un aislamiento al exterior, un sistema SATE, con un raseo, y carpinterías, en este caso, metálicas. También se están haciendo obras de construcción preindustrializada en tres dimensiones, como veis aquí, es un sistema, aquí están los planos de arquitectura, aquí se construyeron 42 viviendas en Biarritz para alquiler social, y se construyeron todas con sistemas modulares, ¿no? Tiene un costo extra, digamos, a nivel de logística, tanto logística interna, porque el espacio que ocupan las naves del fabricante es importante, y también a nivel transporte, ¿no? Estamos transportando aire, pero bueno, hay obras, como era el caso, que era una ampliación sobre residencias existentes, y entonces, lo que buscaba era una afección, minimizar esa afección a los vecinos del impacto de la obra. Entonces, bueno, veis como, una vez fabricados los paneles en bruto, se pasan por el control numérico, se cortan a medida, y luego pasan al banco de ensamblaje, donde se van ensamblando los módulos tridimensionales. Una vez ensamblados, se dejan en los carriles, y ya son los gremios que empiezan a pasar, vienen a nuestras instalaciones, en lugar de ir a la obra, y pasan todas las preinstalaciones, electricidad, fontanería, climatización, incluso placas de yeso, había zonas que llevábamos cerradas. El transporte de los módulos a Biarritz, lógicamente es un transporte especial por el ancho, el transporte especial nos lo va a limitar el largo, a partir de 15 metros va a ser un transporte que debemos ya empezar a pensar y a cuantificar económicamente, porque va a tener una repercusión extra, y el ancho, cuando vamos más allá de los dos metros y medio. Y la elevación en obra, veis que a pesar de que son módulos los que alcanzan en torno a 8 o 9 toneladas, bueno, con una grúa autoportante que tampoco tiene un costo excesivo, se hace el ensamblaje y el montaje de los edificios, veis el edificio existente, y esta es la ampliación de estos edificios para viviendas de alquiler social. Y veis el edificio acabado, con elementos de rock panel en las partes bajas y elementos de fachada de madera, en este caso, madera de alerce, del País Vasco, sin ningún tipo de tratamiento extra. Esta madera ya está oxidada y gris, de alguna manera, sintetizando el entorno. Ese es otro proyecto a nivel ya educacional, a nivel de educación se están haciendo bastantes proyectos, tanto a nivel Estado como en Inglaterra. En Inglaterra hay un mercado de construcción de escuelas con sistemas de madera importante. y, bueno, este fue, de alguna manera, fue nuestro fetiche, ¿no? Este es un proyecto muy querido en Egoin, está bien cerca, está en Zaldívar y es un edificio de unos 700 metros cuadrados construidos y se realizó desde la excavación. Metimos, porque, bueno, aquí nos tocó en estos inicios a Egoin, también le ha tocado, como estos sistemas en estas latitudes eran unos grandes desconocidos, nos ha tocado un poquito ser tractor del sector en cuanto a esta microeconomía, que es la madera dentro del gran sector de la construcción y, bueno, aquí fuimos como contratistas principales, ¿no? Nos presentamos al concurso, ganamos el concurso y, bueno, el hito era difícil dado que había que construir la guardería en dos meses. El 7 de julio entraron las excavadoras, se quitaron los módulos de estructura, estos módulos tipo Echequit que suelen estar los niños, se eliminaron, se desplazaron a otro lugar y se iniciaron los trabajos de excavación. Para el 31 de agosto el edificio se entregó, o sea que en algo menos de dos meses el estado era este, ¿no? ¿Veis la obra? La cimentación ya estaba hecha, llevábamos unas placas albedolares en losas y después de esto ya iniciábamos el trabajo en seco con paneles contralaminados, CLT, una envolvente muy aislada, este edificio no se ha certificado pero perfectamente se podía certificar con un estándar pasivo de Passive House, estamos hablando de una envolvente con una landa de 0,13 con un sistema de biomasa con una caldera de astilla y bueno, con un solo radiante, carpintería de madera con cámara y doble cristal de madera también de alerce como la fachada. Y veis el edificio ya terminado y los interiores en los ambientes escolares los arquitectos buscan mucho que la madera se deje vista al interior. El CLT de por sí es un gran ladrillo de madera, digamos, es un sistema murario que en la mayoría de las obras se va a revestir, se va a hacer un trasdosado, se van a pasar a instalaciones y se va a cerrar con una placa de yeso pero nos encontramos en que se le exprime más al sistema o al producto se le exprime más y se nos pide de una calidad más visual para dejarlo visto. Esta es otra escuela que se hizo en Tarragona, es una escuela ya de una escala mayor en lugar de, estamos hablando ya de cerca de 4.000 metros cuadrados de edificio y bueno, también se construyó todo con sistemas contralaminados CLT empleando el pino insiniso, el pino radieta, se emplearon cerca de 1.200 metros cúbicos de material, perdón, 1.080 que tenía la chuleta. Veis toda la prefabricación, toda la mecanización, toda la numeración de paneles, cuando hacemos una obra pequeña es importante pero cuando la obra es ya de envergadura aún lo es más todo el tema logístico y pensar bien todos los elementos, cómo se deben cargar, transportar, en qué orden para que luego la obra no sea un problema esto. Veis que la carga a veces es vertical, otras veces es horizontal, ahí se ve la parte de la fábrica y el proceso de montaje. Este edificio de cerca de 4.000 metros cuadrados se montó en cinco semanas de trabajo. Veis que llevamos a Tarragona nuestro propio camión y con este camión que tiene una grúa bastante humilde pues se montó todo el edificio. Aquí veis el edificio terminado ya con unos acabados convencionales y bueno, llega el año 2015 y bueno, la empresa Olcha que era todo un referente para todos en el sector de la madera laminada de grandes luces sobre todo, bueno, se nos da la opción de hacernos con ella y bueno, pues entramos en esta aventura de, bueno, de reflotar esta planta y bueno, en ello estamos. La actividad comenzó de manera humilde pero ya hay cerca de 40 personas trabajando en Legutiano. Lo que hemos hecho es en la nave nueva hemos montado un aserradero estamos aserrando nuestro propio material esto, bueno, todavía no somos autónomos lógicamente tenemos que seguir comprando madera maciza al exterior a aliados o proveedores que tenemos de hace años y bueno, aquí hemos montado una batería de secaderos secamos nuestro propio material y luego ya es en esta nave donde hacemos los trabajos de laminación de viga tanto estándar para venta a almacenes que un poquito la idea es hacer competencia o ser una alternativa y ahí de nuevo la bioeconomía con un material cercano de un rayo de 100 kilómetros al material que nos llega de 2000 kilómetros de centro de Europa y vender a esos almacenes que a la vez venderán a los carpinteros de los pueblos madera laminada fabricada en el País Vasco este caso este es el aserradero y bueno esta es la copia un poquito del material pino radiata ya seco para iniciar la fabricación esta es la nueva línea Finger y bueno el pulmón donde ya las vigas llegan bueno por último quería explicaros el proyecto de Onda Rivía es un proyecto bueno se nos pidió que explicáramos este proyecto en la jornada de hoy es un proyecto también otro punto de inflexión un proyecto de sector un proyecto residencial más grande que se ha construido hasta el momento en el sureste de Europa con 65 viviendas 32 de venta directa y 33 de alquiler un proyecto que ha llevado como 2.500 metros cúbicos de madera contra laminada y unos 40 metros cúbicos de madera laminada en cubiertas y bueno un poquito el cómo hemos desarrollado este proyecto es un proyecto que viene de lejos y bueno finalmente Pises hace la apuesta por hacer una primera promoción en CLT que hasta nuestro punto ha sido un éxito a nivel de montaje se ha construido en 10 semanas de trabajo lo primero fue elegir la madera la clase resistente el proyecto el proyecto marcaba que fuera C18 y finalmente se ha construido con C24 para poder hacer frente a la competencia que nos venía de centro de Europa esto hace que en lugar de con C18 si trabajamos con C24 vamos a necesitar menos cantidad de madera y en esos grandes volúmenes económicamente pues es una ventaja competitiva las definiciones de carga que nos da el proyecto cada proyecto nos va a dar unas definiciones de carga unas definiciones de resistencias al fuego y con eso vamos a ir calculando los grosores o los elementos de grosor de cada panel de paredes o forjados veis en Onda Arribia que hemos empleado paneles de tres capas de 60 78 90 y 100 incluso de 120 en una zona de ascensor y luego ya en forjados hemos trabajado con paneles de cinco capas de 150 217 y 257 milímetros este es el esquema estructural es lo poco que nos dejaron cambiar en el proyecto porque teníamos propuestas e ideas de cambios mayores para ahorrar algo más de madera y bueno lo que aquí había una gran estructura de CLT con mucho más peso aligeramos toda esta cubierta metiendo estructuras tradicionales de vigas de armar reduciendo los vanos para poder meter un panel más estrecho un panel menos grueso reducir esas cargas y de esa manera esta excentricidad que se nos daba en este en este muro de carga en la terraza y pinzaba este panel bueno trabajaba trabajaba mejor bueno a nivel de ingeniería todos los trabajos de ingeniería estructura emplear dinteles puntuales es muy habitual para reducir los vanos de los vanos de los paneles eran paneles que estaban trabajando en seis metros que ya son vanos importantes y bueno y reducimos de esa manera bueno veis que es muy importante la identificación que habéis visto identificamos esto con pegatinas para que el montador identifique vincule el plano con este caso el panel o la viga y veis el A es alquiler había dos bloques alquiler y venta uno quiere decir la planta uno y el 60 quiere decir en este caso o el 59 quiere decir el orden previsto de montaje para desde el punto de vista de ingeniería para guiar al montador todo el tema de mecanizado se hacen en tres dimensiones y luego el control numérico lo que habéis visto en alguna fotografía es el que hace estos cortes de ventanas estos cortes de espera de la viga estos mecanizados para la elevación de los paneles la optimización ¿no? optimizar paneles es muy importante otro paso importante de la ingeniería es decir este es el panel madre y de este panel madre van a salir pues veis en este caso entiendo que de estos huecos de ventana el ingeniero ha pensado sacar todo el peldañeo de las escaleras las saca de los huecos de las ventanas entonces todo este nesting o patronaje es trabajo también de la ingeniería bueno luego listados de producción nos voy a no va a ser pesado listados de parafinger planos de encolado planos o ficheros de mecanizado para los controles numéricos todo ese trabajo que no se ve de la ingeniería luego la planificación del transporte es muy importante como hemos dicho antes numerar los camiones los kilos y un poquito la salida si es de Nachito o si es de la planta de Legutiano luego la elevación muy sensible también estamos hablando de elementos de gran tonelaje en este caso los forjados tenían cuatro o cinco toneladas entonces bueno todo el tema de anclaje que elementos de elevación emplear es importante para la seguridad de la obra empleábamos gurus autoportantes para los forjados porque las gurus torre no tenían no tenían una capacidad mayor a una tonelada doscientos y bueno como os he dicho antes estos paneles pesan tres mil quinientos quinientos kilos y luego el montaje veis el montaje el plano es muy importante el tema de replanteo es la un poquito la pelea que tenemos siempre con los constructores nosotros trabajamos el Oran en milímetros ellos trabajan en centímetros y bueno pedimos unas tolerancias de arranque al menos en Egoyen de quince milímetros de centímetro y medio no se cumplió no se cumplió hubo errores de hasta siete siete ocho centímetros esto genera un trabajo extra de calzado y también hombre es una vivienda unifamiliar de una planta dos plantas pero ya un edificio de cuatro o cinco bueno estamos hablando de proyectos en Vancouver a pesar de que como ha dicho Lauren bueno en Canadá se trabaja la madera de manera más sencilla bueno también han sido pioneros y están han levantado el edificio más alto de momento en el mundo que tiene quince plantas con ciento veinte metros de altura en Vancouver y y bueno es importante que ese calzado y ese retacado que se mete luego con mortero expansivo pues bueno tiene mucha responsabilidad y veis el montaje luego va realmente rápido en cuatro semanas este edificio estaba montado para treinta y dos viviendas y bueno veis un poquito imágenes de montaje con digamos el gurguista y tres operarios más luego a la cuarta semana un refuerzo de otros dos operarios porque estos edificios hay que atarlos muy bien muy bien con mucho mucha ferretería de tirafondos y escuadras entonces bueno ese trabajo también lleva tiempo y ya se refuerzo con otro equipo de tres personas y veis un poquito el edificio está ahí vale es que recasco es que recasco un ahí bueno muy interesante ¿no? a mí además en este proyecto lo que sí que me gustaría destacar independientemente de la parte técnica y de la operativa y de cómo se lleva la obra es la parte estratégica ¿no? para nosotros ya como sector que es además un proyecto que se empezó a trabajar hace muchos años es vital porque es un salirse del camino de un vicesa que todos conocéis lo que es vicesa es el departamento de vivienda del gobierno masco y que lo hace todo de un de un formato convencional y que para nosotros claro una obra así pues es un salirse de ese camino ver que las cosas se pueden hacer de otra forma se mira a esta parte y yo creo que tiene interés sobre todo en una jornada de bioeconomía de esa apuesta por un material local preindustrializado importante obra seca entonces bueno es un proyecto que para nosotros sí que va a ser un punto de inflexión importante es un proyecto que va a ser un proyecto un proyecto un proyecto que va a ser que va a ser que va a ser que va a ser un proyecto que va a ser un proyecto que va a ser un proyecto que va a ser que va a ser un proyecto que va a ser que va a ser que va a ser que va a ser